Música Que por qué dejaste de asistir a los juntos? Que cual es significado de los... Que cual de las juntas en general para ti se ve... Dicen aquí, ¿por qué tu nivel es tan variante en batalla? A veces está muy fuerte y otras veces muy débil. Hasta... El botellero del protesta de la batalla. Que la pereja. Que lo que es mi gente, Mr. Kim Music. Hey mi gente, ¿qué tal? ¿Qué tal de hablar? Dímelo Rappiando Freestyle y Mr. Kim, que está aquí en la casa. Tenemos una entrevista super, 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 pero super exclusiva. Si ustedes se fijan, el que está al lado de mí es Clásico Kennedy. La verdadera grasa. Saluda a tu público. A mí es de Clásico Kennedy con la gente de Mr. Kim Music. Dímelo Rappiando, estamos activos, vamos a romper, vamos allá con las preguntas. Wey, lo más picante es Freestyle según la gente, según los fanáticos. Eso no se cuidó. Solo wey, los fanáticos son los que saben. Sí, los fanáticos son los que saben. Sí, si no hubiera fanáticos, no hubiera arbitraje en Freestyle. Clásico. Clásico Kennedy. Y una vez... ¿Qué es KND ahora? KND. ¿Y él? KND. KND, clásico, ¿de dónde surge eso de KND? KND, bueno, eso fue un grupo que yo creé con unos compañeros en Venezuela que se llama Quilen de Verdad y nosotros éramos fritaleros y éramos también para el barrio. Y eso fue lo que sacamos KND. Ya nada más quedamos dos que estamos activos musicalmente y ahora KND y yo. Él es de Venezuela, viene pronto para acá, está trabajando sus proyectos allá. Yo trabajando por aquí, pero somos nosotros, KND. Sí, tú estás trabajando tu proyecto musical. Bueno, sí, estoy trabajando ya en el proyecto, ¿ustedes escucharon los temas que tenemos por ahí? Sí, sí, una grasa, mi gente, esperen esa vuelta. Ya tenemos, ya ustedes escucharon como cinco y tenemos como cinco más. Ya hay temas para repartir a la gente antes del 2025. ¿Cuánto la gente puede esperar eso? El mes que viene, ahora de septiembre, ya vamos a empezar a tirar los videos con los temas y empecé a tirar la producción musical ya. Qué bien. ¿Y como cuántos temas salen en ese sencillo, un sencillo, verdad? Bueno, sale el primer sencillo y de ahí en adelante empieza a salir uno entre otro, ya de ahí no hay descanso. Ya que le va la música a su público, ¿verdad? Sí, viene ya con varios featuring con este de aquí y internacionales también. Ok. Y ya están grabados también. Oye, aquí pregunta, Braylin Sánchez, ¿cuál es tu nombre real y por qué no te llevas bien con Didi Glover? Yo me llamo José Galay y no vale, yo no tengo ningún problema con Didi Glover. Él tiene su baile, está haciendo lo suyo y bendiciones para su carrera. Sí. Ahí está. Y ya está bien, porque está bien aposicionado, porque está viajando. Claro, eso está bien. No, bendición al que le ha hecho lo menos, ¿tú me entiendes? Claro que sí. Porque eso del freestyle y la tiradera, eso no hay persona personal. Claro, no. La gente se confunde. Y ninguno tenemos problemas, ¿tienes? Nadie la batalla viene desde aquí. Ellos se lo ponen a pecho ahí. Sí, no. No, y mira. No, por eso es culpa del hospitalero y de uno mismo también, pero no es más. Fíjate que en este evento que hace en la República ha pasado en muchas batallas y hay público que se la cogen en contra de los otros participantes. Cuando la balanza está más apoya hacia sus participantes, que ellos apoyan. Le dicen cosas que no tienen que decir a sus paranáticos y acá alianzan cosas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Oye, aquí pregunta también, Damián. ¿Qué tú haces para tener tantas letras y rimas potentes? No, muchachos, años en práctica y vayas. Aunque a veces es una flojera, tú no entiendes, porque muchas veces uno se quita. Yo tengo veces, meses, meses, y meses, que duro, sin improvisar, sin decir ni una rima, nada más en el estudio grabando, que hay que improviso. Cuando voy a grabar los temas, yo me los tiro casi que improvisado completo. Claro. Pero eso es con los años y la práctica. El cerebro se va desarrollando y va aprendiendo más palabras y cargándolas. Ya que hay un momento cuando uno tiene un almacén de palabras y letras que las rimas con facilidad. Y ese es el... Sí, porque eso se debe también a la lectura, porque tú lees mucho. No, yo no leo mucho en realidad, pero uno aprende como quiere y las palabras se quedan almacenadas. Ahora si tú practicas mucho también. Claro, me daba tu que soy un hombre, porque si yo practicara como debería practicar, bueno... Pregunta Black en sí. ¿Por qué dejaste de asistir a los Juntes? Bueno, yo tengo más o menos como tres Juntes que no iba a... Tres Juntes, no. Como tres meses que no iba a los Juntes. Y a tiempo, sí. Bueno, pero muchas veces también porque tenía compromiso los días de los Juntes. Y otras veces porque también yo veía que los Juntes, coño, están como bajando el nivel y ya eso no da nota. La gente va para allá, hace lo que quiere, dice lo que quiere, y todo sigue igual, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y para uno está repitiendo lo mismo que el que no bajó un Juntes, pues uno no va. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces... Esa fue... Esa fue... Esa fue... La respuesta, ¿verdad? Sí, porque tú sabes que... Que eso es... Que la gente está pidiendo tu participación, porque el Juntes tuyo es diferente a... Tenía como ansia de verlo, porque... Sí, no, porque tú te fijas que no hay chiste, tú sabes que no es chiste, es... Es decir, chiste no es más, porque a veces tú improvisando digo chiste, también, pero la idea es que sea que se fluye la improvisación real. No es nada más que tú te vas a enfocar en buscar un defecto al oponente para que la gente se ríe con lo que tú vas a decir, ¿me entiendes? Sí, sí. Si no es la coherencia de la río, porque a veces yo veo a la gente ardiendo si todavía no he terminado de decir las primeras palabras. Nada más por la cara que pusieron los Juntes, ya, ese es el Maduro. La muestra, la muestra, la muestra. Seguimos. Pero yo me voy a activar con los Juntes, yo voy a volver, yo voy a hacer un par de Juntes más y vamos a recuperar esto, porque la gente yo sé que... Ahí está mi gente, lo que ustedes esperan. Se va a acabar el juego con esta vaina. Nada, tenemos un clásico para mucho tiempo. Claro, sí, porque esto lo vinimos a hacer del corazón, no es por fama ni nada, yo lo hago pretexto por fama, yo lo hago con lo que me gusta. Así que vamos a hacerlo bien. Seguimos, y sabes que el lirical, ¿qué tipo de música viene en tu proyecto? Bueno, yo soy un artista versátil en realidad, al nivel de música. Este, pero los proyectos primero vienen con música atrás, porque en verdad a la hora de grabar me gusta más el trato. Deja que ustedes oigan esa grasa. Esa mermelada. Cantísima. Viene picante. Viene bien. Nos dimos un preview, llévense de nosotros. Y eso viene, viene con su video y todo. Con video y todo, profesionales. Llega a una película esta de Hollywood. Sí, y en ese álbum me parece que vienen algunos featuring. Te puede decirnos cuáles son, o por lo menos uno de los featuring. Bueno, vamos a esperar a que salgan, porque no se puede aprimirse todavía, pero ya cuando saquemos el primer tema ya uno empieza a hablar más de ese tema. Después que saquemos el primero, ya empezamos a hablar de ese tema, porque ya abrimos esa etapa. Sí. Pero ya se viene pronto, pero no que ustedes van a presenciar eso. Aquí seguimos con Brian Ramírez. ¿Cuál es el significado de los tatuajes? No, bueno, o sea que cada quien tiene su significado con tu tatuaje. Cada quien se lo hace por una razón. Yo tengo la mía. Tengo mucho ya y me voy a hacerlo. Pero cada quien tiene suaje en el consultatorio. Claro, eso es un tatuaje. No, porque la gente está ahora con lo de los tatuajes como que yo me puse otro brazo. Incluso hay una fanática que puso como una entrevista como entre signos, enojada, de que no sé, dijo algo extraño ahí. ¿Y por qué él se puso como ese bandido o algo así? Se puso un tatuaje en la cara. No, porque es un delito. Es un delito por el tatuaje. Tienes preguntas. Por el tatuaje soy un delincuente. Ya, por eso. ¿Y los que más recomendamos tatuajes y vainas son los artistas? Son normales. Son normales mi gente. No, 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 no. El tatuaje no es nada. No, no, no. No, no, nada. Está con el siglo XXI. Eso ya es común. Y a mí me gustan los tatuajes y bueno, uno tiene que morirse feliz. Ya, ya, ya. Dice, pregunta Andy Press. Si tú no piensas por volver a tu país. A Venezuela, claro. Porque esa es mi tierra, ¿me entiendes? Claro. Esa es mi casa. Uno tiene que volver a la casa. El hijo siempre vuelve. Pero como está la situación en realidad, ir a Venezuela ahora no tiene como que el sentido, ¿me entiendes? Claro. Porque ya tengo toda mi familia fuera igual. ¿Cómo hace yo para el sueño? Y que el proyecto tú lo estás sembrando aquí. Tú estás fundando tu proyecto aquí. Todo lo que lo puede. Tú te ha dado que no sé aquí y aquí, gracias a Dios. No sé, no sé cómo que tú lo haces, pero tú le ha llegado al gusto popular. Porque la gente te aclama. ¿No sabes? No, 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 no. No, 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 no. Oye, por más que el falte a los buntibailas cuando vuelves, eso es como que si no me hubiera faltado. Tú me entiendes, uno también te voy a una energía a las personas con lo que uno hace, ¿me entiendes? Si, uno no lo hace, ¿me entiendes? Uno transmite eso. Porque yo soy real con lo que yo hago, yo no lo hago forzado, me he sabe natural. Yo sé como yo soy natural, yo voy a los buntibailos con la gente, normal. Porque eso me hagas natural. Yo no voy a vivir una película de casa. Yo sí, sí. Desde que yo empecé de 0 a bradera, ¿me entiendes? Y hace un año y medio uno no tenía nada y ahora es que esta gente me tiene así, ¿me entiendes? Yo soy el mismo y por eso es que esa gente me quiere. Sí, cuando tú llegas a los eventos vemos los fanáticos lanzándose hacia ti, pidiendo de fotos, que se muestra, se ve el cariño que yo tengo hacia ti. Se ve el apoyo. No, eso es lo que gusta en realidad. Eso se aprecia y se agradece. O sea, eso es lo que va a demostrar y resaltar que tú estás haciendo un buen trabajo. No, me parece que estaba un hermano, yo no dudé en ese estudio creando un emite, 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 papá. Sí. Cuando me toque el momento de saltar es... ¿Con quién que está grabando los temas? Con Gato. Con Gato produce, sí, el mejor. Sí, y la gente responsable que están trabajando contigo ya directamente. Coliseo, un rey. Coliseo, un rey. Esa tu compañera que está administrando. Ah, pero está bien eso. Para que estén claro. La mejor compañía, la gente no la conoce, por el lado de la conoce. Sí, no, no, porque imagínate, esos sonidos, porque hay muchas... Hay muchas compañías que tienen muchos sonidos, pero no están trabajando bien, entiendes. No están trabajando, claro. No te imagino. Entonces, eso, eso da mucho de que hablar. No, pero la gente se va a dar cuenta de que tú comienzas a saltar, solo con un vaso. Sí, él está trabajando bien, está trabajando bien. Oye, dice el Black, ¿cuál de las fritaleras para ti se ve mejor? No, pero si yo no tengo ojos para esas muchachas, pero lo pueden que están bien. Ah, sí. Sí, porque esa fue la pregunta. Sí, porque esa fue la pregunta. ¿Cuál de las fritaleras para ti se ve bien? Para él, que cuál se ve bien. Tiene que decirlo. Y eso es picante, tiene que decirlo, bueno. Sí, tiene una pregunta muy picante, entonces él se va a sentir que... Claro, que no le respondió. Todas se ven bien, todas se ven bien. Todas se ven bien. Nos estamos involucrando. Todas son bonitos, todas son mujeres y cerrarlas. Oye, dice Juli Fere, ¿qué haces para ser el mejor? Oh, imagínate, yo no decido ser el mejor, eso lo decide el público, porque eso es lo que decide. Yo solamente hago mi trabajo y hago lo que se hace, ¿me entiende? Y los comenzales. Y la gente dice que en el mejor que en el no se participa a ellos, yo se le agradezco y bendiciones. Como para muchos también, porque cada quien tiene su criterio personal. Claro que sí. Fíjate, nosotros hemos visto mucha batalla y no estamos predicentes, mucha batalla tuya, que tú, vamos a ponerlo así, alguna batalla que tú hayas tenido con algún exponente del género, que se traiga a ese edificio, que tú digas, cada vez que hagan el batallo con este, me da lata, me da lata, me da lata, no que me da pena pena, sino que me da lata, pero al final se la doy, me le voy arriba. Porque te da, como me parezco y el chín de baño. No, yo siempre te digo lo mismo en la entrevista, yo no me sentió con lo que yo diga coño, yo te me digo así, a que tal que pan. pero por lo menos cuando yo batalla con el que va a ser una batalla para ver los números que están por ahí cuál es de los que se llama hay papá por ahí que vamos a hacer batalla clásico que presenta cuando hace por ahí que lo vamos a anunciar y también por la página de ustedes lo pasamos con los papeles y de todo dice aquí porque estos niveles tan variante en batalla a veces está muy fuerte y otra vez es muy débil hasta el botellero del protetor de la batalla muchas razones porque hay veces que uno mismo no tiene como ánimo de hacer una batalla muchas veces la gente no sabe que detrás de cámaras no tiene 100 personas y eso es una batalla porque sucedió y hay un nuevo talento tiene fuerza con uno de los mejores entiendes es lo mismo cuando sucede con el api todo eso es lo mismo como la parte de que tiene tu proyecto artístico hay muchas personas que te van a seguir pidiendo batalla cuando vayas a los seres que si yo no lo conozco pero no sé si son duros son duros yo la hago como quiero que creo que lo que es lo que es lo que lo que es 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 lo que la generación se van cambiando y van su vida a la gente con más buena que uno claro que sí no pero se le da su oportunidad porque todo el mundo llega desde abajo desde abajo para arriba aquí pregunta yo a un pez picante quién es tu mayor rival el mayor rival yo mismo y como llegaste al hospital llegué aquí como si nada como un emigrante normal y cuando conocí el hospital me uní a eso y me había conocido con los muchachos de los eventos y la vaina y ahí fuimos metiendo de la junta de aquí dice penero pegancia si tienes más sueños aparte de la música claro como todo ser humano yo tengo muchos sueños y muchas aspiraciones obviamente uno solo reserva porque son mentiros que se dice no se cumple sí pero eso está por ahí pero la música de cosas no tiene límite la música no tiene límite jose manuel hd que la música y saluda la música como él lo dijo ya dice clásico te amo quiero ser tu novia a por primera que bien y aquí ya se metió en eso ahí vamos a ver porque ella quiere ser la novia claro vamos a meterlo ya en la vida personal a usar ya claro ese gancho ese gancho ese gancho el clásico que me di tu 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 actualmente tienes pareja o cuento si jajaja uuuh se quiso salir ahorita dejamos otra hijita si ahí está pues bien entonces no tiene compromiso ni nada por el estilo así si tienes hijos o no todavía nada de eso nada de eso mi gente a la que comentó ya tu sabes voy a tirar si abajo en la descripción tu comenta y dale like que te vamos a mandar el número no que fue jajaja muchas de estas no saben a como es eh que porque no participas en la Red Bull bueno si verdad no te molito en eso de la Red Bull no porque ya no me parece yo de Venezuela participé en la República aquí no entiendes si si la gana no viaja yo hay mucha controversia pero espero no hacer el año pasado se me negó le trae este año ni siquiera cuando el video doy así no 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 porque ni nada porque ese tengo no porque era venezolano me entiende por eso mismo no no fíjate yo he visitado de la página en el Facebook cuando tu va a mandar el video tu elige el país claro yo mandé mi video y todo y dieron que el video fue lo mejor pero cuando fueron el video no perdón no se puede porque el venezuelo me lo dieron pues me entiende no puede que yo me lo estoy inventando porque me lo dijeron te lo dijeron eso te prepara de salirte y todo esa vaina bueno está bien entonces pregunta igualito yo estoy orgulloso que salga en que cuando está ganando tu me entiende la del año pasado y espero que el año la gane también porque ya tiene la experiencia y se lo medes y está fuerte para la modesta claro pero vamos a ver porque está fuerte esta edición de la red bull yo voy ese mañana verdad si mañana apoyar tu amor yo voy ese sábado 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 si no, es bueno el listado porque tenemos al Genki one por aquí yo tengo listado también tenemos uno que se llama Vilo tenemos Vilo tenemos ADDM que es muy bueno no se si lo ha visto tiene buen nivel el juego este listado de lo que pasaron directamente hacia la nacional ya directamente al final tenemos al profeta a Dely G también tenemos no se si lo conoces Esodolidical es un buen imponente que está subiendo ahora tiene buen nivel me gustaría ver yo se que al público también en una batalla esodolidical 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 ahorita después ya detrás de cámara le vamos a enseñar un video de él también tenemos acá dimensi que es la vida si ya viene a aplicar de fuego y tenemos a a KDT a Jake a Jake también los dos son 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 la pelea la cura y en la cura y la cura y el que gane ya esta decisión vamos a apoyarlo porque imagínate a todos los apoyos como todo porque yo no estoy diciendo que voy a hacer todos los apoyos si no tienes Seguimos, dice Marconi que si te sientes superior a todos los styles de género, yo no me siento superior a nadie, yo no creo que yo nadie es superior a mi, todos estamos trabajando y cada quien tiene un nivel un día más yo creo que lo estoy así, definitivamente, yo no subí bajo, aquí todos estamos trabajando para hacer lo mejor posible. Claro que sí. Aquí preguntan, dime, ¿cómo sucede esa transformación física en tu carrera? No sé cuál, no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál, no sé cómo es una transformación física. Yo creo que eso es por los tatuajeros que están preguntando. Sí, me parece que sí. Ellos creen que es una idea de otro mundo. Digo que no, que tú también has cambiado mucho porque... Ahora, otra cosa es, no mira, otra cosa es. No sé si era más delgado, el pecho, ha hecho diferente. No, 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 no. Pero es que tú sabes que la vida buena cambia. La buena vida es una gente normal, ¿qué te voy a decir? Oye, eso tiene que ser porque tenían como un par de meses, no te veían en los videos, y tú llegaste de repente ahora acá. Y te ve diferente. Y te ve diferente. Sí, la fuerte de pelo, el color, el todo. No, pero eso fue con un video que estamos haciendo, me gusté el color. Sí, no, pero está bien. No, pero él dice transformación, pide. Tiene otro brazo de trabajo, ¿no? Sí, no, porque cuando uno te da delante de la cámara, tú te transformas, te vuelves un monstruo verde. Qué fuerte. Dice Jonathan Alonso, ¿por qué no han dejado ningún tema musical? Por eso mismo, porque usted está trabajando de forma profesional, organizando a mí como artista y mi carrera artística, poniéndola con una plataforma estable. Y ya vamos a arrancar, ya nosotros lo tenemos todo listo y todo preparado para hacer este proyecto. Ya lo que falta es que empecemos. Con bendición de Dios y de ustedes, y nos fuimos. Amén, amén. Y con el apoyo de los padres. Claro, de ellos mismos. Dice Roque Díaz, ¿cómo practicas y qué recomiendas hacer a los que están empezando para mejorar esto? Ok, eso es una clase de recomendación. Rampiar todos los días. Intruirse bien, hacerlo bien, dedicarse bien, no hacer las cosas por hacerlas, ¿entiendes? Claro, sí. Poner una pinta todos los días, por eso rapiar, que cada vez van a querer superarse ellos mismos. Sí, ¿no? Y ya esa fue la respuesta de ellos. Claro. Tienes que ponerse, esforzarse, ensayar. Ponerse, no, nada practicable. Estaba uno en la práctica hace más de estos, mi hermano. Nadie nos ha sorprendido. Claro, pues sí. Yo no decía ni a ni rimar con cuando yo empecé de suelo. Te retiraste un tiempo de freestyle. Ya, eso yo lo expliqué, ¿no? Y eso lo explico. Claro, pues sí. ¿Por qué el tatuaje en la cara? Porque le gusta a mi gente y él lo explico. Porque si uno no viene en otro mundo. Tú mismo puedes hacer tus tatuajes en la cara, él te preguntó eso. ¿Dónde sea? Ya. Ya, a ver mañana se puede estar tú un sol en la cara. También. Ustedes saben, en la casa. Aquí terminamos con un freak, ustedes, mi gente. Sí, vamos a hacerlo de la mejor forma, como él lo sabe hacer. Vamos a tirarle el metal. Tres, dos, uno. Tiempo. Ya, tira el beat, que estamos terminando. Entonces yo me les pido improvisando, la gente me taking music. Y le dímelo rapeando. Y un saludo para los que me están mirando. Para el fanático, sabe eso el clásico, le meto rápido. La gente a mí me apoya, porque lo mismo es automático. Como un pichirrita al lado de esto de una glove. Ellos se me comparan y ninguno es como yo. Pero, bro, yo no presumo. Yo solamente me lanzo pa' la pista y a los freestyle, los mundo. Pero mi hermano bello con solo que el desayuno Y yo tranquilo en mi casa siempre botando del humo Ya, o dímelo ahí Despedimos ahora a mi hermano con el free Ya ves que yo me pare tú lo terminas ahí Un saludo para todos y mi hermano para el beat ¡Aaah! Eh, déjame leer a las redes sociales Por Instagram, por Spotify, por YouTube Por todo el audio, por un clásico canario Y va a aparecer Ya tú sabes Tienes que seguir obligado Van a aparecer por ahí también ¡Suscríbete al canal!